vuelve aquí tenemos el queridísimo parito no tengo no tuve que decir a mi chica me cansé de buscar este pago en el dinero pero no lo tienen todavía porque parece como una temporada de amigos pague por este 21 dólares 21 dólares con 40 centavos yo lo voy a hacer que lo voy a sacar de aquí ahora y después de lo muestro ya aquí está el amigo el don está grandito bonito y un día chiquito y yo lo voy a lo voy a lavar verdad y lo voy a abrir todo el pellejo para que para meterles a su autor aquí por el pellejo es que el alma del pavo esto lo que hay aquí es sazón licuado tomó lo traje de la casa de suárez sazón licuado con ajo hay aquí eso lo hizo alguien yo no sé quién fue pero esas son esto lo tengo acá entonces yo lo voy a echar ahora comino este que lo compré en el todo la actriz que sazón con limón y pimienta ajo con sal para que le dé sabor adobo achote sazón con achote y orégano sobre todo lo que le voy a echar lo voy a entrever a todo aquí el bien colante de hecho ya el culantro el sobrecito ya lo voy a echar todo acá y de ahí vamos a preparar nuestro palito lo guardamos para mañana lo que ven aquí de razón que hice entonces yo lo quise fue que le puse aceite yo voy a hacer es como si yo estuviera haciendo un pollo yo no sé nada de que el relleno que sea entonces yo lo que hice fue que lo abrí si ven como puede entrar a mi mano y ahí lo vamos a meter todo el sazón entonces no se preocupen que esto es por primera vez hay que ver lo que sacamos que no estuvieron haciendo un pollo así que lo voy a hacer porque yo nunca he hecho esto si no aprende se aprende como dice que es el chavo si, pero echando a perder se aprende uuuh está haciendo reguero que rico amor entonces mi chica ahí el batá bien metido aquí tengo sazón todavía ya ya mi amor paralo porque nada mas quince minutos en todo el video bueno lo vamos a meter aquí en esta fundita que aquí en esta fundita se puede cocinar el pavo ya déjenme que ñaño el agua porque yo tengo la mano sucia ya ok ahí lo tenemos entonces ahí lo vamos nosotros a guardar para que se vaya marinando hasta mañana ya aquí tenemos el pavo el siguiente día amaneció ahí con el sazón ahora lo voy a pasar aquí a esta bandeja y lo voy a meter al horno por tres horas en 320 grados ok lo voy a dejar en la misma funda no lo voy a sacar de la funda lo pasé que ya lo buscado pero lo voy a sacar una y le voy a poner la hojita de laurel para el marisco ok le voy a agregar para el marisco porque el pavo tiene marisco bueno miren aquí tienen el pavo eso es sangre no eso es azúcar miren le vamos a agregar la hojita de laurel por todas partes le pueden meter por dentro usualmente mi bella es el pavo lo rellenan por dentro que le echan que si yo que cuento yo no voy a estar entrando en eso mi primera vez haciendo un pavo ya lo mejor la segunda vez que lo haga yo lo hago así le meto relleno pero hoy no lo voy a hacer mi chica porque bueno como les digo es mi primera vez bueno ya aquí como pueden ver lo vamos a amarrar en la fundita esta funda es un éxito mi bella porque se cocina bien ahí el pollo y se dora supuestamente yo nunca lo he hecho pero me han dicho así es que lo vamos a meter al horno y en cada hora vamos a ir mirando ok miren como está el pavo hirviendo mi amor y mucha agua que tiene bueno bueno mis hermosas aquí ya está el pavo hecho debo decirle más bellas que me sorprendió lo rico que me quedó delicioso delicioso yo pensé que iba a durar mucho tiempo o que no lo iban a comer pero la verdad es que quedó bien delicioso parece que el toque que le dimos con la hojita de laurel eso le quitó todo el marisco no sabía nada marisco estaba muy delicioso yo lo como ustedes vieron lo hice como si yo estuviera haciendo un un pavo normal un pollo normal porque bueno yo es mi primera vez haciendo el pavo pero de verdad mi bella es que lo voy a hacer más a menudo porque es muy delicioso y muy saludable también el pavo así es que yo así es que no